Hola gente, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Huawei El modelo es el KUN L03, conocido como el Y52 Para hacerlo vamos a insertarle la batería, vamos a poner la tapadera Vamos a presionar botón de subir volumen, sin soltar botón de encendido Sin soltar ambos, en cuanto encienda, soltamos botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen Aquí ya podemos soltar el botón, nos va a aparecer este conocido menú Con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar hasta la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset Y vamos a tocar botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes Y tocamos botón de encendido Comenzar el formato Una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú Esta vez bajamos a la palabra, llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido Y listo gente, aquí ya hemos terminado Aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!